La primera tendencia para el año 2017 de la que quiero hablaros hoy es la nueva economía de la experiencia virtual. Hasta ahora siempre hemos hablado de la experiencia en el punto de venta, de la importancia de crear una experiencia y normalmente lo referimos a un mundo físico. A partir del año 2017 veremos cómo todo lo que tiene que ver con la experiencia virtual, es decir, la utilización de la realidad virtual, de las gafas de la realidad ampliada, etc., toman un nuevo sendero y se empiezan a desarrollar para todas las marcas. Podéis verlo, por ejemplo, en las nuevas gafas que tiene Google, el nuevo programa, en el cual tú puedes pintar un cuadro virtualmente en el aire, sencillamente con esas gafas donde tienes tu propia paleta, eliges tus colores y sencillamente vas dibujando en el aire. Luego la primera tendencia sería la economía de la experiencia virtual. El marketing no es ajeno a lo que pasa en la sociedad. Estamos viendo un montón de transformaciones, no solamente a nivel de empresas, tecnología y consumidores, sino también a nivel de grandes instituciones. El Brexit, las elecciones estadounidenses con Trump como nuevo presidente, todo lo que ha tenido que ver con los distintos acontecimientos en Colombia y en otras partes del mundo, el intento de golpe de Estado en Turquía, en fin. Realmente en este mundo tan convulso, donde hay un montón de movimiento y un montón de cambio, también a nivel institucional, una de las cosas que vamos a ver durante el año 2017 es cómo las marcas van haciendo un marketing de compromiso, cómo van poco a poco asumiendo el rol de intentar unir a la gente o por lo menos hacerles consciente de cierto tipo de cosas y de cuestiones en un marketing que va más allá del producto, sino que va dentro de los propios intereses. Creo que el marketing de compromiso, el marketing de las causas, el marketing de las personas será una de las tendencias que iremos viendo como un discurso paralelo adicional a las marcas en su discurso tradicional de funcionalidad, de producto, etc. Por lo tanto, marketing con causa, marketing de compromiso hacia cierto tipo de causas en un mundo realmente convulso y en movimiento. En relación con lo anterior, no se nos escapa todo lo que tiene que ver con el momento de la energía, reciclar, la reutilización de materiales. Ya se viene hablando desde hace unos seis de años de la economía circular, es decir, de cómo conseguir que estos materiales que utilizamos los podamos reutilizar otra vez y de alguna manera paliar todo lo que se está realizando con el medio ambiente y con el agotamiento de los recursos naturales. El año 2017 continuará esa tendencia y veremos como muchas empresas empiezan a ofrecer situaciones diferentes. Los coches eléctricos, por ejemplo, el plan Nissan de los coches eléctricos, en los cuales está previsto que ellos incluso devuelvan al final del día la energía restante en el coche a la red, en los países, no en España, sino en otros países, es un ejemplo de esa concienciación que tienen las marcas con los grandes temas que nos tienen que preocupar a la humanidad. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la economía del reciclaje, la economía circular, verá cómo el año 2017 empieza a despegarse con muchas marcas siendo responsables justamente de estos temas. Una cuarta tendencia que creo que está empezando a notarse y me parece que de partir del año 2017 va a continuar y se va a aumentar y que puede generar una gigantesca oportunidad para las marcas. Es lo que tiene que ver con los consumidores queriendo rescatar y recuperar la identidad digital que han ido creando durante mucho tiempo y el incremento de la necesidad de anonimato. Anonimato para los algoritmos que sabemos que el Big Data las grandes empresas están utilizando. Google, Alibaba, Amazon tienen nuestros datos, WhatsApp tienen nuestra información y de alguna manera todos empezamos a ser conscientes de que esa cantidad de información que mandamos a la red y que nos la encontramos cada vez que conectamos en Internet en forma de artículos, banners, publicidad, justamente de productos que acabamos de buscar. Insisto, creo que cada vez somos más conscientes de que queremos rescatar esa privacidad y sea anonimal. Durante el año 2017 todas las app, todos los programas que nos van a ayudar a no solamente evitar esa publicidad sino evitar que nuestros datos de alguna u otra manera pasen a la red será tendencia y es una tendencia que yo creo que va a ser más importante de lo que parece. No solamente es que vamos a ver más productos y servicios relacionados con eso sino que las marcas que sean capaces de garantizar de alguna manera que tus datos no van a pasar a la red o que no van a ser utilizados o que incluso pueden ayudarte a servir de escudo a que esos datos sean utilizados de manera digamos que no deseada por ti es otra de las cosas que vamos a ver en el año 2017 y en los siguientes que es por lo tanto la recuperación de parte de tu identidad digital y del anonimato digital en lo que tú haces. Bueno y finalmente como quinta, todos sabemos lo que es los famosos wearables que de alguna manera tenemos un reloj, tenemos una pulsera que mide. Bueno pues realmente durante el año 2017 todo lo que tiene que ver con interfaces inteligentes a base de voz y a base de sensores será lo que veamos crecer. Es decir, ser capaces de interactuar con el entorno utilizando justamente la inteligencia competitiva. Algo que ya hemos probado en nuestros teléfonos móviles, unos con un sistema y otros con otro pero todos hemos dado una orden al teléfono móvil en un momento determinado con la voz será otro de los productos y servicios que veremos crecer en general. Domótica, identificación de voz, identificación de movimientos para digamos que anticipen las propias cosas que hay en tu casa todo lo que tiene que ver con la domótica anticipativa será otro de los productos y servicios que veremos crecer no solamente en nuestras casas sino también porque no en nuestras oficinas o incluso en nuestros coches o nuestros automóviles. El año 2017 veremos por lo tanto como voz, interfaces seguirán creciendo. Todos hemos tenido en algún momento o tenemos unas pulseras, unos relojes inteligentes que nos van midiendo pues parte de nuestra actividad. Eso ha sido nada más que el inicio. En 2017 verá como los nuevos sensores, los nuevos elementos por voz, la domótica en la oficina, en el hogar, en el coche empieza a desarrollarse y somos capaces de interrelacionarlos con las cosas que nos rodean simplemente con eso, con voz y con sensores que de alguna manera anticiparán las cosas que vamos a hacer para podernos dar sus productos o sus servicios. Una nueva revolución tecnológica por lo tanto donde empezaremos a ver lo que es lo siguiente que no es la pantalla, insisto, sino que es ese sensor capaz de detectar o anticipar tus intenciones para poder actuar antes de que incluso tú lo pidas.